Vanessa Trigari, madrastra del pequeño Ángel Márquez, fue declarada culpable del homicidio en contra del pequeño. El Tribunal de Curicó acogió los argumentos de la Fiscalía, indicando que Trigari creó las condiciones para el maltrato, evitando que el niño recibiera ayuda. Ángel Márquez, de solo 4 años de edad, fue encontrado muerto el 27 de agosto del año pasado, tras permanecer 4 días desaparecido. El pequeño estaba a metros de su casa envuelto en plásticos y al interior de un canal en la comuna de Molina, región del Maule. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias.